Los empleados federales estadounidenses han empezado a volver a sus puestos de trabajo este jueves tras el acuerdo alcanzado en el Congreso para reabrir la administración pública y elevar el techo de endeudamiento. El vicepresidente Joe Biden se desplazó hasta la Agencia de Protección Ambiental para saludar a los funcionarios que desde el pasado 1 de octubre habían sido suspendidos temporalmente de empleo y sueldo. Ha sido muy estresante. Nunca hubiese pensado que sería tan largo, pero ahora estoy contento de que todo haya pasado, asegura este hombre. Estoy satisfecho de que el Congreso haya podido avanzar, explica este otro, y de que haya llegado a un acuerdo, pero me temo que podrá ocurrir lo mismo dentro de un par de meses. El Congreso estadounidense aprobó la pasada madrugada un acuerdo para reabrir la administración hasta el 15 de enero y elevar el techo de endeudamiento hasta el 7 de febrero. Faltaban pocas horas para que el país se declarase en suspensión de pagos. Tanto en Washington como en el resto del país, las principales atracciones turísticas han empezado también a reabrir sus puertas.